El Departamento de la Defensa quién fue, por qué se ponían las marcas, y qué fue lo que pasó en el gol web. ¿Y cuál es tu sensación, más allá de las conclusiones que se empató? La bronca, la bronca, y mucha bronca. Teníamos un partido comprado, que nosotros sabíamos que no íbamos a ganar, y terminamos empatando. ¿Y tu sensación del por qué se empató? Más allá de las evaluaciones en la semana, ¿cuál es tu sensación del por qué se empató? Cuando te pregunten, ¿qué vas a decir? ¿Qué pensás? No, tuvimos una distracción, como dijo él, en el primer gol, no intentó solo por el punto, y bueno, como dije antes, cuando te estabas agarrando 2 a 0, y te ponen 2 a 1, muchas veces te terminan empatando. Gracias.